existen diferentes formas para elegir, pero aquí solo tu voz suena. Radio Fórmula Morelos ciento seis punto nueve te da el poder de elegir. Esto es Fórmula tu elección. Fórmula tu elección y vamos con este tema que ya les anticipaba porque consejeros y militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional confirmaron que no irán en alianza electoral con el partido Encuentro Social pero no descartaron alianzas con otros institutos partidistas. Silvia Lozano, tienes los pormenores de la información, te escuchamos. Gracias Lili Auditorio, así es, pues el Consejo Hospital y Bases de Morena reiteraron que rechazan la alianza con el partido Encuentro Social en Morelos, pero no descartaron ni en alianza con el PT y otras cosas políticas y esto lo definirán ya en el próximo día. En conferencia de prensa, Gerardo Albán Cruz, quien es dirigente estatal de Morena, puntualizó que cuarenta y tres de los cuarenta y ocho consejeros de Morena firmaron en contra de ir en esta alianza con el PT en el siguiente proceso electoral porque eso no representa los valores y el principio de la lucha social histórica ni los principios de Morena. Anunció que presentarán el acuerdo ante la Comisión de Justicia Nacional para que lo tomen en cuenta. Añadió que con el PT están en análisis de esta alianza y que en los próximos días lo van a decidir, pero que con el PES definitivamente no están de acuerdo. Escuchemos a Gerardo Albarrán. Un consejo nacional y algunos compañeros como servidor somos consejeros nacionales y vamos a aportar el mensaje que acabamos de leer y que está en representación o más bien a nombre de todos los consejeros estatales para hacerle una atenta invitación, atenta invitación al compañero Mario Delgado para que en lo breve, en inmediato, venga Morelos, se siente con nosotros, nos vamos a dialogar y construyamos un proceso auténticamente progresista que les sirva a Morena y al pueblo de Morelos. ¿Qué pasa si no es atendido su llamado? Nosotros seguiremos avanzando con las estrategias que impongan los momentos. Nosotros en el interno en Morena utilizamos una herramienta fundamental para la construcción de la política por la vía pacífica que es el diálogo y buscaremos a toda costa a votar este instrumento de acuerdos y de negociación en lo interno porque eso es lo fundamental para Morena. Precisamente se les preguntó que harán si no lo toman en cuenta la sobre todo la dirigencia nacional para ir en alianza a responder que como consejeros nacionales verán el mensaje harán la invitación a Mario Delgado para que en breve diálogo con ellos y avanzarán con las estrategias que impongan los momentos. Insistió que por la vía pacífica van a votar el diálogo, van a hacer las negociaciones en el interno y esperan que su dirigencia sea sensible para un futuro para Morena y que no hay decisión popular, que la voz de los militantes sí tiene peso en Morena. Hasta aquí mi reporte, Lili. Gracias, Silvia Lozano, por la información y seguimos contigo en la línea telefónica, obviamente seguimos hablando de temas político-electorales porque la secretaria general del partido Encuentro Social, María Belén Bustamante, acompañada por integrantes del comité de este partido, dijeron que respaldan a su dirigente estatal, Jorge Arguelles, frente a los ataques y denostaciones que han surgido por parte del Partido Revolucionario Institucional. Silvia Lozano, seguimos escuchándote. Y el auditorio, así es, pues la secretaria general del partido Encuentro Social, María Belén Bustamante, quien estuvo acompañada por integrantes del comité del PES, anunciaron su respaldo a su dirigente, Jorge Arguelles, ante los ataques y denostaciones que ha realizado el Partido Revolucionario Institucional. En conferencia de prensa, la secretaria general del PES, el modelo, señaló que estos ataques del PRI, de supuestos actos anticipados de campaña de Jorge Arguelles, muestran que están desesperados, que ya no tienen la posibilidad de ganar nada en el 2021 porque los votos no votan ni tampoco cuentan. Dijo que es preocupante que el PRI o que las instituciones electorales para asistir, espero que no van a permitir que manchen la reputación de su líder, Jorge Arguelles. Yo les lo que digo, María Belén. El día de hoy, ante la autoridad electoral, nuestro dirigente estatal, en su calidad, el diputado federal, dio respuesta puntual a todos, cada uno de los señalamientos y denunciaciones por mujeres en su contra, por el partido más corrupto y restores de México. Las conductas que le señalan carecen de su tempo jurídico y se encuadran perfectamente en el esquema de una campaña negativa que varios factores y de manera coordinada y sistemática han rendido en contra de quienes lo representan y dirigen a nivel estatal. Para mí, en su imagen pública, su reputación y su buena homenaje. Por su parte, también el consejero. Es por ello que las autoridades constitucionales y partidistas hoy aquí, en representación de todas las voces de nuestro partido, manifestamos total apoyo a nuestro dirigente. Por su parte, el consejero estatal del partido Encuentro Social, Abraham Javier Domínguez, aseguró que son más también los militantes de Morena que están a favor de la alianza electoral del dos mil veintiuno que los que se oponen, la anterior postra de este anuncio que hizo el consejo estatal de Morena, que rechazan esta alianza por el test. Al respecto, pues Abraham Javier Domínguez aseguró que son más los militantes de Morena que están a favor, por lo que los invito a que lo demuestren en sus redes sociales y que digan sí a la coalición. Es mi reporte, Lili. Gracias, Silvia Lozano, por la información. Ahí la postura, primero de Morena, con respecto a las alianzas con el PES, después del PES, con respecto a este proceso que al parecer ha iniciado el revolucionario institucional en contra del diputado federal Jorge Arguelles, quien es dirigente del partido Encuentro Social en Morelos, y ellos aseguran que se trata de poliquitería, politiquería, corrijo, o guerra sucia por parte del revolucionario institucional, al que a su vez acusan de ser el más corrupto en la historia de México, y que por supuesto no tienen estrategia. Son palabras, insisto, de la secretaria general del PES en Morelos, María de Belén Bustamante, quien acompañada de integrantes del comité del PES en Morelos, defendieron a Jorge Arguelles. Bien, y seguimos hablando de temas político-electorales porque el comité ejecutivo estatal de más apoyo social anunció que va a impugnar en la sala regional un proceso que se ha iniciado para pretender despojar del nombre a este partido que ha iniciado el partido político Movimiento Alternativa Social, que bueno, las siglas son las mismas, Movimiento Alternativa Social y más apoyo social, se leen en siglas de la misma forma. Tona tuyo, Lea, tienes los pormenores de la información, te escuchamos. Así es, Lili, la mañana de este lunes, el dirigente del partido más apoyo social, ya conocer que impugnará la resolución electoral por parte del partido Movimiento Alternativa Social, quien impidió a las autoridades electorales cambiar el nombre derivado a que las siglas de los doce partidos políticos son similares. En ese sentido, Diego Gómez aseguró que esta situación lleva de trasfondo prácticas de políticos de año para tratar de denostar el trabajo que viene realizando este instituto político de reciente creación. El dirigente del partido más apoyo social, señala, que no permitirá que pisoteen sus derechos políticos, ya que tiene la plena confianza de que la sala regional dará una resolución a su favor para que continúe con ese nombre. Pero escuchemos al dirigente estatal del partido más apoyo social, Diego Gómez. Se argumenta que los que tanto el nombre como el emblema son iguales, pero el nombre uno es más más apoyo social y el otro es Movimiento Alternativa Social. En un nombre al nombre original. Es decir, si te querías llamar Pedro para publicitarse Roberto, pues te hubieras puesto Roberto, ¿no? Entonces aquí eso es lo que está sucediendo. Ellos se querían publicitar como más, pero tuvieron una gran omisión, ponerse más y se pusieron Movimiento Alternativa Social. En En cambio nosotros, en nuestro nombre, o como le llaman, en nuestra denominación, no solamente nos llamamos más una vez, sino ya nos llamamos más, que está implícito ahí nuestro acrónimo, lo hicimos a propósito, y nuestro nombre es Más Apoyo Social. Lili, auditorio del dirigente estatal del partido Más Apoyo Social, finalizó diciendo que continuarán trabajando con este partido y con estas ideas de información. Gracias, Don Ativo Lea, por el reporte. Veremos si avanza este proceso. Vale la pena recalcar que en Radio Fórmula Morelos, desde la recta final de 2020, hemos abordado ya los temas político-electorales de este proceso electoral del 6 de junio, bueno, previo al proceso electoral del 6 de junio de 2021, que será el más importante en la historia de México, el más grande por la cantidad de personas que habrán de participar en él. En Morelos son 22 los partidos políticos que estarán en las boletas electorales, y a través de esta sección de Fórmula Tu Elección, buscamos darle voz a todos ellos, a todos y cada uno de ellos, para que usted tome una decisión informada en los comicios de junio próximo. Vamos a una pausa muy breve. Volvemos con más. Elegiste hacerte escuchar. Ahora no te pierdas la próxima emisión a través de Radio Fórmula Morelos, 106.9 FM. Fórmula tu elección.